desde que dejamos las oscuras noches de áfrica y huimos a la seguridad de nuestros sillones nos olvidamos el terror el caos de los campos de batalla ocultos y los secretos de su magia especial como fantasmas bajo la luna elegantes figuras se reúnen para enfrentarse los leones para engatusar a las hienas y las hienas para atormentar a los leones con esas palabras inicia el grandioso y uno de los mejores documentales de la nagyu realizado por beverly y derek jouber en 1992 esta es una historia de una lucha que se remonta a tiempos pasados y que persistirá mientras leones y hienas sigan existiendo los protagonistas principales una manada de leonas en sabuti nueve leonas jóvenes lideradas por maksumi y dos machos adultos llamados mandebu y ento a tumela rugen para demostrar poder hoy será un contratiempo las hienas están devorando un búfalo muerto pero quién sabe quién lo ha matado las leonas se ven sobrepasadas pero las hienas no han tenido en cuenta un factor esencial los leones los guardianes de la manada matarán si es necesario muchos creen que las hienas comen animales muertos y los leones cazan el noble cazador y el miserable carroñero maksumi la cazadora explora las colinas de la frontera norte del territorio de la manada y tras varias horas de inspección concluye que es la fortaleza perfecta maksumi desaparece entrando en una cueva para obrar un pequeño milagro tres pequeños milagros estos cachorros vendrán a aumentar el número de la manada contra el clan de hienas que viven en el valle por el lado de las hienas la matriarca también está cuidando a dos cachorritos uno de sus cachorritos heredará el título algún día al ser la suya una sociedad matriarcal su sucesora será también una hembra a la cual le pasará toda su sabiduría mandebu que significa oso junto a su hermano en tuadumela que significa el que saluda con fuego siembran el miedo en el mundo de las hienas cada noche durante sus patrullas los cachorros de hienas estaban en secreto cámaras para esconderse ni sus madres pueden entrar en ellas en tuadumela ruge el rey está aquí cuando los machos se van los cachorros salen pero la princesa ha hecho algo sorprendente en la cámara secreta ha matado a su hermano ha ejercido su dominación las hienas son los únicos animales que ejercen ese tipo de fratricidio a tan corta edad maxumi por su parte ha decidido trasladar a sus cachorros a otra madriguera pero en la nueva madriguera algo se asoma entre la hierba una cobra egipcia que pasa por donde está la madriguera de los cachorros la cobra se siente amenazada y al primer movimiento ataca en unos segundos su veneno silencia a los cachorros al ser más fuerte maxumi resiste al veneno pero su sistema nervioso empieza a fallar y se le nubla la vista fue un terrible accidente con la visión borrosa sólo puede oler sus cuerpos e intentar encontrar el sentido a la situación las hienas no tardan una hora para aprovechar esta oportunidad derek jower escribió en su diario puedo decir de primera mano que un mordisco así de una cobra provoca una sec que ningún lago entero puede calmar después de unos días maxumi logra sobrevivir por fin se ha recuperado maxumi se marcha buscando otra vez a su manada finalmente la encontró esa misma noche tocaba cazar y resultó ser todo un éxito el olor a carne fresca llama a la matriarca de las hienas que con toda confianza se acerca y trae al resto del clan maxumi es la primera en atacar pero ella sola no podría hacer mucho las leonas comen rápido al saber que tienen poca posibilidad contra la manada de hienas para la buena suerte de las hienas en tu adumela no está cerca pues aún no regresa de su patrulla esta noche las hienas se llevarán la victoria a la matriarca hiena sólo le queda una cachorra la princesa que al haber matado a todos sus hermanos se convierte en la única heredera aquí el rango lo es todo esa misma noche en tu adumela regresa de su patrulla y ve que las hienas han formado ya un clan de 40 miembros es hora de actuar de forma inmediata contra sus peores enemigos muy inteligentemente ataca a la matriarca del clan la matriarca ha recibido el saludo con fuego la princesa ha presenciado una desgracia con la pérdida de su matriarca el orden social del clan se rompe en mil pedazos pero no hay tiempo de lamentos es hora de elegir una nueva matriarca por otro lado mandebu y en tu adumela al ver que las hienas han originado muchos destrozos ya no se alejarán mucho de la manada la nueva matriarca comienza a ser algo extraordinario cuando mandebu sale en búsqueda en tu adumela la nueva matriarca lo provoca pero entonces mandebu empieza a marcar su territorio normalmente los territorios son ignorados o invisibles para otras especies pero para las hienas no sorprendentemente la nueva matriarca empieza a marcar en donde ha marcado el león de forma insolente muestra total indiferencia hacia mandebu un macho adulto que mide tres veces ella mandebu decide marcharse maksumi hace lo que puede por poner respeto pero es en vano solo hay alguien que puede poner fin a esto en tu adumela el rey ya se dio cuenta de la situación y a diferencia de mandebu él no tolera a nadie y la hiena lo sabe muy bien su determinación su zancada y su silencio lo dicen todo él es el asesino de hienas centra su atención en la nueva matriarca sus ojos no se mueven de su rival de un solo y escalofriante crujido de huesos la nueva matriarca ha recibido un saludo con fuego la balanza se inclina a favor de los leones gracias a entro a dumela solo el tiempo dirá cuanto más se alarga esta guerra una lucha inmemorial entre los dos más violentos y eternos enemigos que habitan en la naturaleza no 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 no